Hola que tal, bienvenidos, me presento yo soy Jeff, les doy la bienvenida a este primer videoblog del género de terror y lo paranormal Este estreno de estos videos en donde trataremos temas paranormales, temas terroríficos, películas, historias, relatos Cosas curiosas, muchas leyendas urbanas, muchos mitos detrás de las películas Entonces, bienvenidos, los invito a nuestras páginas oficiales, que es nuestro blog descargasdeterror.blogspot.com Allí encontrarán el mejor contenido para descargar, para ver en línea Les quiero aclarar una cosa, nosotros teníamos el blog mucho más completo Sino que lamentablemente una página ajena a nosotros nos contagió de un virus Así que debimos trasladar todo el contenido a otra página, entonces estamos en ese proceso Pero en pocos días ya tendrán todo el contenido para que lo puedan ver, lo puedan descargar Van a tener historias, relatos, películas para descargar, para ver en línea Información sobre los próximos estrenos, carteleras de cine y mucho más Entonces ya lo saben, descargasdeterror.blogspot.com Sin embargo, ahí abajito en la descripción del video van a estar todos los enlaces También nuestra página en Facebook, que es www.facebook.com Slash películasdeterror, somos más de 41 mil personas Allí también encontrarán interesante contenido, imágenes, información sobre películas Horarios de televisión en los canales que hay en películas Entonces pues los invito, les repito, ahí abajo queda la descripción de todo También que se suscriban Y en el video del día de hoy no hay un tema específico, simplemente es como la bienvenida Les quiero informar un poco sobre qué se van a tratar estos videos Más o menos la duración, qué vamos a tener Entonces muchas cosas Entonces pues quiero comentarles un poco de qué se van a tratar estos videoblogs De terror y paranormales Vamos a tener unos videos largos, extensos No, vamos a tener más bien unos videos no tan cortos Ni tan largos, más o menos 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos Depende de lo que nos dé el tema Pero van a ser muy sustanciosos, los vamos a informar de todo Todo lo que a ustedes les interese Si también si tienen algún tema que él quiera que yo trate Dejan ahí en los comentarios Dejan el tema que quieran que tratemos Y lo investigamos Y con gusto pues saldrá en un videoblog Esperamos que sean muchos Recuerden todos los lunes en horas de la noche un nuevo videoblog Del género del terror y lo paranormal También pues les quiero decir que vamos a tratar En los próximos videos temas específicos Algunos temas como los pros y los contras De ir a una sala de cine y ver una película de terror Los buenos y malos remakes que han sacado Las mejores sagas de terror, los mejores personajes Los mejores psycho killers que son muchos También pues las películas que han decepcionado Entonces todo esto lo vamos a tener en nuestros videoblogs Que ya lo saben todos los lunes acá en nuestro canal de YouTube En nuestro blog, en nuestra página en Facebook lo van a encontrar Espero les guste, lo compartan en sus redes sociales En su Twitter, en su Facebook, en su Instagram En donde quieran lo compartan Y pues quiero darles un pequeño dato Y hacerles una invitación A los que no han asistido a ver esa película Y es Annabelle Esa película que pues acá en Colombia Y en la mayoría de países de Latinoamérica Se estrenó el pasado 2 de octubre Simplemente fue un éxito total en taquilla Ya tuve la oportunidad de verla Una excelente, excelente película La verdad no me decepcionó, me gustó mucho Y pues les quiero dar un dato curioso Sobre esta película Acá la sala de cine principal en Colombia Se llama Cine Colombia Pues hay otras que son Procinal, Cinemar Pero la principal, la que La líder de salas de cine acá en Colombia Es Cine Colombia Y pues ellos emiten un comunicado En el cual dice que Annabelle Es récord en Colombia para el género del terror Acumulando más de 350 mil personas En el fin de semana de su estreno O sea el fin de semana pasado Lo que abarca el jueves, viernes, sábado y domingo Cuatro días reunieron 350 mil personas Nunca había pasado con ninguna otra película de terror Acá en Colombia Esto solo nos dice que es un éxito Vayan a verla si no la han visto No esperen que salga en versión pirata O en versión para descargar Ya que pues esto como que aburre a los directores, guionistas Y hasta los actores en hacer una buena película Porque saben que no la van a apoyar en los estrenos En las salas de cine Entonces hay que apoyar el buen contenido Hay películas que en verdad son malas, malas Pero Annabelle merece que vayamos a verla También es número uno en Estados Unidos Que es una gran taquilla Si no es la principal a nivel mundial Es una de las principales Y es número uno Así que pues hay que irla a ver, Annabelle De los mismos creadores del concurso Es una película fascinante Vayan y la vean Aprovechemos que hoy en día Ir a cine es totalmente económico No como antes que las entradas eran costosas Los horarios eran incómodos Ahorita tenemos la posibilidad de buenos horarios Entradas súper económicas Por decir acá en Colombia Los miércoles en varias salas de cine Es a mitad de precio O el 70% de descuento Entonces es muy económico Me imagino que en sus países también Entonces aprovechar y ver películas Ver películas de terror Buen contenido Ingerir buen contenido El género del terror Que es fascinante Es un género que abarca muchas cosas También quiero darles otro dato Un dato muy interesante Y es que este mes El 31 de octubre más exactamente Se cumple una década De una de las mejores sagas de terror Para los fanáticos No lo digo solo yo No es que sea una de mis favoritas Muchas personas son favoritas De este gran género Y es Juegos Macabros El 31 de octubre del 2004 Se estrenó su primera entrega Y éxito total Le dan muy buenas puntuaciones A todas las películas Son siete si no estoy mal Entonces Que más que aprovechar este mes Este mes de Halloween Este mes de octubre De las brujas Como lo quieran llamar Para aprovechar y ver Todas estas sagas Si ya las hayan visto Vale la pena repetirla Siete películas Que de verdad son interesantes Interesantes Una engancha a la otra La otra engancha A la que le sigue Y todas tienen una conexión Muy interesante Entonces conmemoremos Estos diez años de esta película Viendo todas sus entregas Disfrutando de todo Este buen género Que es el terror Los asesinos Es un terror psicológico Que en verdad Como que apasiona Ver una la otra La otra Entonces Pues Espero la vean Y disfruten ahí También pues los invito A que se conecten El próximo lunes En horas de la noche Con este Con un nuevo video Pues hoy era como Un pequeño resumen Unos datos curiosos El próximo lunes En horas de la noche Tendremos Un mejor contenido Un contenido más específico De un tema Especial Las temas El tema no se los digo Obviamente va a salir el lunes Si ustedes quieren Un tema en específico Lo dejan ahí en comentarios Comentan si quieren Sobre historias de terror Sobre mitos Sobre leyendas Sobre alguna película En especial Entonces Pues ahí dejan los comentarios Recuerden Yo soy Jeff Este video es como Una bienvenida Para que nos sintonicen Por decirlo así El próximo lunes Y nos vean Entonces Espero se enganchen Con nosotros Se queden con nosotros Y pues se conecten El próximo lunes Recuerden dejar los comentarios Ahí en la descripción Del video Están todos los enlaces Todas las páginas Twitter, Facebook Instagram Bueno todo Y pues gracias Por ver el video Por tomarse estos minutos Para ver un adelanto De lo que se viene Y obviamente la invitación Queda para que ingresen A nuestras páginas Nos vemos el próximo lunes Y gracias a todos Por estar en Sintonía Recuerden les hablo Jeff Gracias